Bueno, lo decíamos, las pastillas del abuelo, tenemos una de sus fanáticas aquí en el piso. Sí, no solo fanática. Pero el fanatismo, ese amor por esta banda, cómo la vida a veces te da oportunidades que uno ni se imagina. Exactamente. Y estamos hablando de Rocío Sosa, que hoy nos acompaña aquí en el piso de Informadísimas y le vamos a dar la bienvenida. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muy bien, muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes. Bien, una de las integrantes de Cheguriza, los tandilenses la vimos en su participación, también en La Voz y ahora, bueno, con una carrera que ha empezado a dar unos pasos muy importantes. Así es, la verdad que después del paso ahí de La Voz Argentina, una no sabe para dónde disparar o no sabe qué rumbo, ¿no? Empieza a tener todo. Pero muy contenta por todas las posibilidades que se están dando, las puertas que se van abriendo, compartiendo también acá en la ciudad, pero también surgen cosas afuera. Y bueno, aprovechando todo lo que también va apareciendo. Qué bueno. Y nos contabas las pastillas del abuelo, contanos, que tenés tatuado a uno de sus integrantes, contanos qué va a pasar con esta banda, contanos todo. Y la verdad que, bueno, hace varios años ya, si bien en el comienzo de mi adolescencia, arranqué a escuchar a la banda y, bueno, empecé a ser fanática, a no dejar de escuchar las canciones y los discos que iban apareciendo. Y un día se me dio de tatuarme justamente al cantante, a Piti, y con una frase muy particular de una de las canciones que se llama Otra Vuelta de Tuerca, que dice que se hayan inventado las pastillas del abuelo. Y bueno, la cosa es que hoy en día hemos pegado una hermosa amistad y sigo sin entender cómo la música va conectando. ¿Cómo fue esa conexión? Contanos, ¿cómo se dio eso? Y, bueno, la pandemia, si bien ha dejado un montón de cosas o sabores amargos, ¿no? También a mí me permitió dar a conocer mi música y dar a conocer con otra gente y con otros artistas nacionales lo que yo hacía y lo que hago. Así que una de esas conexiones fue con dos músicos de las pastillas del abuelo de esta banda, con el tecladista y el saxofonista, y gracias a ellos también hoy en día pudo tener comunicación con el cantante. Bien, y vas a estar ahí participando en un show de ellos, vas a estar de telonera, contanos algo. Y el viernes que viene, el viernes 3 de diciembre, justamente vienen acá a la ciudad con toda la banda, y para mí es un honor porque claramente yo iba a estar ahí como fanática y como espectadora, pero me han convocado a que sea telonera, a que pueda abrir el show que van a estar dando en la ciudad, así que no puedo más de la felicidad. ¿Esto será con tu hermana, con ayer en? Esto se va a dar de manera solista. Voy a estar como rososa ahí compartiendo mis canciones, por primera vez también en la ciudad, así que Ayo va a estar ahí acompañando también, como lo hace siempre que estamos ahí juntas, pero en este momento voy a estar individual. Bueno, está bueno también que puedan estar juntas en algunos momentos, cuando quieras participar sola también hacerlo. Tal cual. Y no sé, te estás preparando, ya tenés cuántos temas, qué vas a hacer, tenés pensado. ¿Qué vas a interpretar? Y el formato que voy a estar compartiendo ahí justamente es en banda, voy a estar haciendo mis canciones, que son, tienen una mezcla de rock, pop, está ahí medio fusionado también, hacemos el género también, trap, me le animo ahí a... Ah, qué bueno. Tengo una banda muy linda atrás también, entonces puedo ser libre, ¿no? Puedo jugar bastante. Bueno, querés cantarnos algo, Rocío? Bueno, por supuesto. Bueno, dale. ¿Qué nos vas a cantar? A ver. Voy a cantarles, bueno, le mando un beso a Aye, que andamos medias complicadas de horario, iba a estar con ella acá, pero hay una canción que nos gusta mucho interpretar juntas, que se llama Las cosas que nunca te dije. Las cosas que nunca te dije llegaron tan tarde a mi boca que ya no podían curar. Quedaron atrapadas en mi lengua, debajo del paladar. Despierto cada día con su sabor, si es dulce o es amargo, ¿qué más da? No sé si es oro lo que hay en mis manos o tabaco de lia. Las cosas que nunca te dije son tan pegadizas que ya no las dejo de tararear. La traga perra de los buenos bares nunca me dejan ganar. Los cuentos de hadas siempre acaban bien, pero hoy la magia está en el hospital. Y no recuerdo en qué escalón dejaste tu zapato de cristal. Has de saber que mañana, cuando los kilómetros se acaben y te tengas junto a mí, y el aire que ahora guardo en el pulmón, hay despoje a mi garganta de soji. No volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir. No volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir. No volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que ir. Que a veces no sabemos cómo decirlo en palabras, pero hay una canción que te lo dice todo. Entonces, sí, me gusta mucho. Qué lindo. Qué bueno. ¿Cómo venís también con este periodo donde uno busca producir, sacar lo mejor de sí, ver por dónde van a ir esas letras, ver también cómo fusionar todos esos géneros que nos decís, bueno, la banda te sigue. ¿Cómo venís con ese aspecto? Bueno, hay muchas cuestiones, ¿no? Que a veces las trabajo de manera individual como solista, pero también esto me interpela un montón lo que es Che Uriza, que justamente es esta fusión de nosotras dos, de Ayelen y el mío, que si bien somos hermanas, somos mellis, hay una cuestión comunicativa en lo musical que traspasa todo, que podemos estar tocando con una banda y puede sonar todo muy hermoso, pero también podemos estar así, las dos solas, con una guitarra y a veces creo, particularmente, siento que me gusta más ese formato. Me gusta mucho estar con ella, solas, cantando, comunicando con una guitarra y dos voces. Bueno, lo bueno que puedan tener todas las posibilidades, ¿no? Eso creo que está bueno. Se va a quedar un bloquecito más, la vamos a comprometer porque nos gusta que cante, nos gusta tenerla acá. Bueno, y seguimos con esta gran cantante que, bueno, ha tenido la deferencia a venir al piso, a cantar, trajo su guitarra y preparándose para los shows. Reiteranos los shows, ¿qué vas a hacer? Bien. Antes del 3 de diciembre, que voy a estar ahí teloneando a pastillas del abuelo, justamente este día sábado vamos a estar con Che Guriza, con mi hermana, compartiendo en Villaguirre, en la plaza de Basílico y San Francisco. Hay un evento muy hermoso que, bueno, que vamos a estar ahí brindando nuestra música, pero también hay un montón de bandas que van a estar acompañando a partir de las 15 horas, este día sábado, así que muy contenta también de poder llevar y aportar al barrio nuestras canciones. Claro, sobre todo, ¿no? Eso de, primero, viste, lo local, ahí estar cuidando el público local. Y nos decías entonces, el próximo fin de semana, recordar que están las pastillas del abuelo acá en Tandil, ¿dónde se presentan y más o menos a qué hora vas a estar vos en el escenario? Se presentan en Unión y Progreso, ahí en calle Quintana, todavía no tengo definido el horario, supongo que el recital será eso de las 21 horas, pero bueno, por una cuestión de organización, también estoy a la espera de que me avisen bien con detalles, pero a eso de las 21 horas yo supongo que está anunciado el show, y que, bueno, vamos a estar ahí compartiendo con la banda. Bueno, ahí vamos a ver, a compartir este videíto, ¿dónde fue? Contanos, Rocío. El videíto ese, ahí, lamentablemente, pero por toda la adrenalina que llevábamos, se pudieron grabar cosas muy, con el celular, muy caseras también. Bueno, lo disfrutaste vos. Muy especial, no importa, está muy bien. Ese video fue en el Gran Rex, el día 27 de agosto de este año, en donde justamente Pastillas del Abuelo, esta banda, me invitó a compartir el escenario con ellos. A ver. A ver. Que yo no soy, que sé, que yo estoy bien y no, ando de acá yo no me muero, que por cuestión de piel, de sexo, religión, tus zapatos, no me los pruebo, a qué le vamos a tirar una pared, cuando ya no nos quede nadie. Tal vez un pelo fiel, a cambio de comer, soporte hasta lo insoportable, temiendo ser peor, temiendo ser mejor, temiendo al fin, siempre temiendo, viviendo en el ayer, al estar al bueno, y sí, y con sí, sobreviviendo. Buscando a tu razón, ya le das más y más, el cuestion que más importa, es el cuestion de Dios. es el que hay que afrontar, siendo parte de la tonta, la tonta, la tonta, la tonta, la tonta. Estén acá porque te juro que mira el video y se le hace agua a la boca. ¿Qué te pasó en ese momento? Porque no solo, a ver, es pisar el gran rec, sino con, bueno, tu banda y con el cantante preferido. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Primero, en principal, también el apoyo de mi familia, que está en todo momento. En este momento está mi tío ahí, cubriéndome en el trabajo. Digo, siempre nos complementamos un montón. Qué bueno. ¿Qué haces, Rocío? Tenemos un kiosco, tenemos un kiosco en calle Rodríguez, ahí en el asiento. Y cuando te van a comprar, ¿les cantás algo? No les canto nada, pero siempre hay buena onda. ¿Y te reconocen o no? ¿No se dan cuenta algunos? Sí, es muy fuerte. Qué lindo. El impacto que ha sido este año también en los niños, porque con Naye también trabajamos ahí, ella trabaja en otros horarios, entonces la gente te reconoce, te pide una foto. No es una de la voz. Claro. Tal cual. Es hermoso, es hermoso. La verdad que hay mucha gente acompañando lo que hacemos nosotras dos, sea el formato que sea, la música es eso, y también tener el acompañamiento de la familia es muy importante, y haber viajado a Buenos Aires en un montón de ocasiones este año, y que también nuestra familia nos dé una mano, también en lo económico, ¿no? Porque todo tiene que ver con eso, y son nuestros comienzos. Todos comienzos muy difíciles. Exactamente. Así que agradecemos a la familia, al tío específicamente. A todos. Claro. A papá, que ande ahí mirando, a la abuela, a mamá. En el kiosco estarán escuchando. Sí, sí, deben estar ahí prendidas a la tele, por supuesto. Bueno, que vayan al kiosco, ¿dónde queda? Rodríguez. Rodríguez, 1370. Ahí está. Ahí está. Mirá, hasta se podría... Hay cerca de chiquirrisas. Se podría llamar las pastillas del abuelo del kiosco. Se podría llamar tal cual. Ahí está. Bueno, Rocío, estamos aquí atentas porque nos vas a dar otra canción. ¿De qué se trata? Bueno, lo que vamos a escuchar. A ver... Por donde vos quieras. Bueno, les voy a compartir una canción que escribí hace muy poco, hace unos meses, que también tiene que ver mucho con... Me gusta componer en base a lo que voy viviendo y también a lo que me interpela. Tanto tiempo caminar descalza. Tantos días que soñé. Hoy que puedo, pienso en lo que quiero y no me olvidé el ayer. Infinitas fueron las respuestas conectadas al azar y entre risas y siluetas aprendí lo que era amar. Y es que siempre no se puede ver y ahora mi cabeza choca contra una pared. Quiero que me digas si es mentira, el corazón se me patina y ando dando vueltas sin razón. Es que entre tanta melodía me olvidé cuál es el día y ando loca con una canción. Siento, pienso, leo, como un cuento, las palabras me acompañan. No sé si hay un porqué. Creo que siempre busco pretextos para decir lo que siento sin creer que quiero ser. Tanto tiempo caminar descalza. Tantos días que soñé. Hoy que puedo, pienso en lo que quiero y no me olvidé el ayer. Infinitas fueron las respuestas conectadas al azar y entre risas y siluetas aprendí lo que era amar. Y es que siempre no, no se puede ver. Y ahora mi cabeza choca, choca contra una pared. Quiero que me digas si es mentira, el corazón se me patina y ando dando vueltas sin razón. Es que entre tanta melodía me olvidé cuál es el día y ando loca con una canción. Pienso, siento, leo, como un cuento, las palabras me acompañan. No sé si hay un porqué. Creo que siempre busco pretextos para decir lo que siento sin creer que quiero ser. Y ahora mi cabeza choca, choca contra una pared. Muy bien. Qué lindo. Qué hermosa canción. Qué hermosa canción. Nos encantó. Gracias. Rocío, vos, tu intención es vivir de la música. Vos, tu objetivo es ese. Y va por ahí. Va por ahí. Sí. El objetivo es ese. Metiéndole fichas. Sí. Y bueno, tenías tu ídolo, lograste cantar en el escenario con ellos, no es poca cosa, así que cada cosa que uno se propone y le pone pasión, bueno, vamos por ese camino, vamos por ese camino. Rocío, gracias por haber venido a regalarnos tu música, tu voz hermosa, así que bueno, te deseamos siempre lo mejor y estamos para lo que necesites. Gracias, siempre por el espacio, me encanta poder venir acá a compartir, la próxima ojalá podamos estar acá con la gurisa, nada, los esperamos. Bueno, contanos cómo te encuentran la gente por redes sociales, cómo te siguen y van siguiendo también, bueno, esto, tu carrera. Bueno, estamos ahí en el dúo con el que vamos a estar compartiendo este sábado, hay música nuestra en Villaguirre, es che-gurisa y en las redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube también tenemos música, Ro Sosa, Rogi en Bajo Sosa 1, que les habla, y mi hermana Aye Sosa, así que bueno, por ahí nos pueden encontrar y seguir lo que vamos haciendo. Gracias Rocío, que termine bien la jornada y un beso enorme, por supuesto, a Yeren, ha sido muy amable. Gracias. Gracias.